Llegamos ¿Estás demandando o estás demandando? Estoy demandando Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, tenemos que ir a la chiropractor a las 9 para ti para mí Tiene mal humor Y esa no era Y yo ni vamos a ir a comer aquí a Hossley En Meriden Connery Vamos a ver qué se va a comer el dinosaurio este sin fondo Es bien linda mami Nos vemos en Jolly mi gente Hablo amigo, un heavy duty towwing Ese towwing sale como mil Ok Oh Necesito cambiar la batería Entonces, ¿cómo hago esto? Ok, déjame ver algo Espérate más Cots Cots Dicots Es Cots Es Cots La compañía de internet que yo tengo se llama Cots 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 Es Cots Vamos para Cots Estamos aquí comiendo en Cots I mean en Hossley Um This is where we at right now No 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 Gracias por ver el video y hoy es el día de la mañana con nosotros, ¿qué estás obteniendo? I don't know yet, let me see. Creo que voy a obtener un steak y cheese, un steak y cheese sauce, o un sándwich, que sea lo que estoy obteniendo. Si no tienen bacon y cheese con hash browns, gracias. Ready guys or give me another minute? Do you guys have our steak and cheese sandwiches? Yes, steak and cheese. Oh, where they are. That's the sandwich. But I would like like a roll, only steak and cheese, that's it. Okay, no egg. Yeah, no egg, just steak and the cheese. And I think I will eat from here. Home fries or french fries? You know what, french fries. Yes. Do you want any lettuce tomato? No. Simple. I want those. I want those. This is a real piece of steak. Really? Alright, so we finished. I don't know why she's in a rush. She's not helping me or nothing. I don't know why she's a good number. No, it's not a sell, no, no. I don't know why she's in a rush. Okay, I don't know why she's out here. I don't know why she's in a rush. Okay, so we're going. a comer en el restaurante en maryland connecticut y se van sin pagar el bill was 38 dollars and they only left ten dollars and then yo vengo bien sarcástica le pongo el video de que we pay with full stamps girl oh yeah no so you have to do full stamps so i can come through and pay it yeah exactly lo preguntamos so lo vamos a llevar ahora a un consignment shop in maryland connecticut this is the best consignment shop mi mujer se va a chiquelar el espejo y encuentra toda esa mierda ahí y empieza a pelear que puta estaba aquí and she find out there was her that's nice how you feel embarrassed now actually i just want to mention that we're just pulling out out of the parking lot of where we got breakfast which is hustlers and look that's the consignment shop there yo no se porque esta cámara esta grabando a 120 frames per frame rate de 120 we don't need 120 frame rate this is the outside bueno estamos aquí en el oh se mira el compresor que me hace falta damn look at all this they got everything bad how much what is the compresor damn look at 130 esta carita check this cable $400 Chicho mira para allá А700 no no esto esta caro el pool R$24 tons E' ARE Uy tienen de todo aquí oops Lego Toys Tonka Wow I used to have this when I was a kid I think I had this one I used to sit on this Mira Te acuerdas de los Tonka Oh shit Yo creo que yo tenía este también Yo Ok, let's go inside I remember this too Wow, look at that Dime Voy Soldiers What do you got, Soldiers? Yeah Halloween is here What? Do they have a BMW steering wheel? Perni no te asuste pero mira Perni stop, you know why I don't like snakes Eww Jajaja Oh si, pero esto, acho, esto es un cuarto balito esto 60 pesos Si, pero para usar esto necesito un compresor más Hacho, miren esto Estas cámaras de los tiempos de antes Yo no se como funciona esto ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿O no? Tú la regalaste Chacho 4K 4G ¿Qué es lo que pueda ver aquí? Mira nana Mira nana Mira nana Mira nana Mira nana Mira nana Me parece a ella así Y la chile acá Tres Puñeta, me acabo de dar la pinchada la pasión A ver Esta cabrera que bufía Esto se ve un poquito mas modernizado Esto es lente que cosa brota el modo Hey how are you doing man? No hay que mas hay por aquí Navajas, chacho esta navaja te afeita con eso Mira los espejos de la película del Titanic Vamos para la dejamiento, vamos a ir por el tamaño de herramientas Vamos a ir a mi sección favorita Look at this They literally have every single tool that you possibly can imagine Look at this for tanks, air bolts Like this This is not bad at all $18 for this I think I am going to get this No, eso tiene que ver un peso What is this? What is this? What is this? What is this? This is waterproof? How do you know it is waterproof? Let's get waterproof, feel it This is for rain Rain cool What is this? Look at this, you can put your pants like this For the snow And you put that on top And the snow will not be stuck Hold on What is this? You can take it to the sides Look at this triple And how much is this? $10 It's not bad for you For the snow Do you convince me? It looks okay Okay, so what's the front? What's the back? And this, don't you like it? No, no, this is very hard And this, don't you like it? No, no, it's fine Thank you, man Oh There's literally, literally, literally So many things That's 25, but it's so Oh I can't see the pistol I can't see the pistol What's the difference? You're not There's a valve For a slight Lifting weight Ah, there Oh, paintball A little look bisexual Bisexual ¿Qué? Yo... Mira acá, que te enseñan algo... Mira, Casper dejó... UV phone sanitizer Eso no se... Camera ultra wide How do I do extra wide? Here we go Ultra wide Mira para el invierno para ti las botas No lo presiona otra vez porque empieza You gotta wait It will shut off Oh, look what's back there From the walking bed No We had to take it apart and pull the batteries out last time For real? You scared me I know right I'm like oh I'm like oh shoot What is that? Look Bernice Oh my gosh Wow No You got to give me some camera This wasn't Before Thank you We had to bring your phone What about down here ? So it's actually You're in a fourth to Kill Walk thru El mejor negocio de consigno en todo Connecticut, ellos literalmente tienen todo y cualquier cosa Hola señora, ¿cómo estás? Hola ¿Estás de los Estados Unidos? Sí, este es el famoso red phone ¿Eso? There's actually a real red phone in the room in the present There is not Yes there is Now they have a red cell phone Playstation Nintendo 64 pack en este tour probablemente tienen como 90% de todos los registros del mundo entonces sí, teníamos que venir a este tour mucho pero una vez una copia Bernice estaba tratando algo y nos llamaron a la copia y ella no iba a ir a ese tour ¿cuánto tiempo ha ido? ¿por un mes? ella estaba robando personas ella robó 10.000 dólares de chandais americano en ese tour dale suave, mira va a 70 millas y esto es 55 una zona de 50 millas, 55 millas estaba 80 oye, ¿para qué Google tu vas? esto parece como que el Berlinton Pike mira Pati, iba a decir, por aquí, por donde está el Dollar Tree sí, ya estás cambiando la conversación escúchame, déjame decirte algo, antes que se me olvide por donde está el Dollar Tree, ¿sabes? una de estas entradas el Dollar Tree con el... llávame a tomarme un juguito, una soda con hielo un juguito con hielo mira, en esta déj también bissicas chicharra 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 chicharrita 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 chicharri oh Are you having a retarded moment Oh my god, it's too funny Bueno, como yo estoy de pie I'm ready to start my takes out Gigi, 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 Gigi Mantecado x8 Gigi, 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 Gigi Mantecado flor con pesca huevo ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Mira, dale dos pesitos. Vamos a ver. Dos pesitos. Dale suave, dale suave. ¡Muy bien! ¡Aquí también! ¡Vamos a ver qué se construye! Es una azotita, ¿verdad? Una azotita, algo común. ¡Vamos! ¡Miren ahí los guardas! Mira, esa mirita va a ser bien a ti, vente. ¿Mirita de qué? De hoarders. Bueno, tengo que ir ahora a los meetings de hoarders. Mira, por aquí me explico. Por aquí, por el medio de los coches. Ah, yo crucé por la otra plaza. Para. ¿Por qué? Porque hay una tienda que vamos a ir ahorita que se llama Salma. Sí que venden ahí. Sí, sí, ya está con seguro. Alar o stop. Alar o stop venden ahí. Mira, los jefes, mira. Comprando compras, todo el mundo en la oficina. Mira. Mira. Hoy es tuesday, ¿verdad? Sí. ¿Te traes tu ID senior? Seniors, 30% de. Espera, aguanta aquí un momento. Me voy a apretar mi pantalón. Me voy a apretar mi pantalón porque me están caídos. Vamos para Sabers. Y hoy hay 30% de descontos de seniors. ¡Hola! ¿Cómo te traes tu descontos de senior? ¿Cómo te traes tu descontos de senior? Por qué piensas? Every tuesday. Every Thursday, Pastor. I mean, every Tuesday. How are you doing? Must be 55 years young. Years young. ¿Cómo que es young? Oh, you're sorry. Mira, para Halloween. Halloween. Ponte la hojita a la vieja Mira que te quiere ser para Halloween Mira que te pasa el hippie Mira la varita Ay coño Tacho cogele este Me da ganar meterte un cantazo Porque Porque Por que? Me gusta Hay una casa de CWOX Mira ¿Que? Juju CWOX Juju CWOX Pero que en Google No sale Oye mire las cosas parece como que de dios valen cara Ajá Bueno Berni me aplastó la botella No quiere que yo beba Mira todo esto ¿Dónde está Berni? Pues si esa tipa tiene que estar ahí Y ella a lo mejor va a tomar Y va a hacer algo Pues vamos a coger un cursito Que lo que sale Lo que tenemos que estudiar es En Google y ya Diego nos dice todo ¿Que es esto pa? Mira ¿Que es esto? Mira Me pones cosita ¿Ah? Me pones cosita ¿Ah? Me pones cosita ¿Que es esto? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Sí, pero no va a pagar el teléfono ¿Verdad? Sí, tú puedes poner el teléfono La WESCA Y enseñarme el pantycito Aunque sea del ejito So, ya Tú no le das ese cuadro a señora Ahí se lo das Y que... Let me check this ¿Está hablando por el teléfono? Mira, esta es la que los jomanos usan. Este cuadro mínimo vale como 500 pesos. Yo no lo voy a llevar, ¿cuánto vale? 6 pesos. Si es original, vale como 500 pesos. ¿Qué pasa? Esta parece, chacho, mira, vamos. Vente, vamos para la tienda. A ti te gusta grabar, pero no te gusta que te graben, ¿ah? Chacho, voy a ir con la cámara, pero yo saco la mía y rápido pegas a actuar como si tú no estás haciéndola. Te preguntaba la señora, vete. Vete, pregúntale tú. Es que está hablando por teléfono. ¿Va? Es que te molesta si te ve? Ah! Vámonos! Oh! No, pero te falta un site que tenemos que chequear. ¿Cuál? vamos a chequear pantalones y jackets para mí está lleno también se ven heavy duty black and decker oh 36 mira aquí esto es de hombre oh flowers smells like culo ay vámonos para otra tienda ya pero si ya no me gusta ya está pero eso yo lo voy a comprar les usado y los compro nuevos si no sé cuándo hay mami vámonos no puedo estar mucho más parado a uno que tenga el cajito eléctrico podemos ir a walmart o sea la madre esta mujer me lleva así para abajo para todos las tiendas yo me duele la espalda me duele la cabeza si este store no me gusta we're going to have a problem oh shit open to me man mira 50% discount what mira yo this is nice wow look at that oh never mind i like this storage limole que no chacho esta gente venden carísimo tan loco en tres bultos fíjate esto no está tan mal 4 pesos no esa no es ya hablo que clase de buggy cuanto vale este buggy este buggy está bueno porque yo le meto un motor brushless me i tengo que pongo 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 el bajito por quien para las 2 1 y 1 pero no yo quiero el hielo yo quiero el hielo oh my god este es un gran drone vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh, look ¿crees que había pensado sobre eso? ¿por qué vamos a escoger esto? ah, bueno, la pregunta ¿cuánto es? no veo el precio en el precio ¿por qué vamos a escoger ahora? ahora, por $65.99 oh, $65 ok no es malo no es malo $65 mira, estamos en Crisma Shopping en octubre en Crisma no se siente nada no se siente nada ¿ah? si solo uno saca $50 pesos y ya y compramos los regalos de Crisma mira, $10 pesos y $10 pesos en Guermas esto tiene que estar como $40 diablo bueno ¿y para mí que me compraste para Crisma? si mira la araña la araña la araña peluda la araña peluda la araña peluda la araña peluda oye, vamos para un sitio alto me salí para el frente me salí rápido me salí bien rápido y yo y yo y yo y yo y yo que no me hayan grabado porque había cámara hombre yo si me grabaron y yo ¿y con qué fue? estaba dando reversa pero no bien suave uno de arriba está bien suave yo le hice un cartazo bien duro no yo iba bien duro fin reversa porque yo estaba bien confident que no vi nada i'm looking through y dije pero yo no vi el poste ese yo y cuando le hice el cartazo como dice i'm like holy shit i'm like $3 i'm not going nowhere i'm just ay i'm just gonna relax here that's it let's go let's go we're gonna return some packages ha i turned the cart on man this shit is bright as fuck oh let me adjust the the thing the lights i se que i me a i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada, cerramos el cajón. ¿Qué es eso? ¡Holy shit! ¡No! Eso parecía como un jato. Un barco yo creo. ¿Qué es un jato? Esta abojecida yo creo. Vamos a verlo. Yo me voy. Rápido me pego con los abojecimientos. Vamos a verlo. ¡No! 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 ¿Y todos estos medicamentos? ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira todo lo que compré! ¿Cómo está quedado? ¿Qué es esto? Los parches de lepach ¿Y este qué? Esta es la midia O Getanol Y este es la Gavapentin Gavapentin mira what is this used for I know she said it's gonna hold my muscle to stop drinking stop drinking it helps I don't use this for drinking I need a cop-in-chner yeah but they use it for that too well, I just had to bath I just had to put a parche in the damn thing because of the fact that I'm going to die I'm going to try I'm going to try how to see with the camera in the dark well, look, there we have we have the battery pack this is worth about $50,000 $50,000 permiso lo jobo en una exhibición de arte y vale como $50,000 la policía lo está buscando y lo está buscando a ella pero queremos ser escondido bueno, ya estamos acostados chilling eso fue todo por hoy lo que hicimos y lo que pude grabar y disculpame por lo que no pude grabar tomorrow is another day another journey see you guys tomorrow so we are going to do a tire change in Plainville, Connecticut I'm going to and she's coming with me oh, que lindo se ve el de esto ahora se ve diferente que cosa? el radio como? diablo, que frío más cabrón, ¿verdad? no, bueno oh, yo no sé oh, que pasó con eso oh did you change your picture? no, 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 no turn right I was being I was actually being sarcastic too oh ok, so we are going to do a tire change well we and I am so I received a call for a tire change on a Nissan road 2022 customer have a spare tire well, the donut I'll see you guys there I feel like I do I I Gracias.